Bienvenidos a un nuevo Miku Podcast, bienvenidos a creo que la edición número 41, más o menos 40, estamos en ese número, así que esto sigue subiendo, esto sigue aumentando y hace tiempo que no hablo en esta serie, no hablo de videos así, informativos, porque no hubo tanta información con esto de la pandemia, vamos a llamarla así y también es porque mucha información me ha agarrado en días donde he estado ocupado o donde había cosas más importantes en el canal con lo cual volvemos otra vez a estar aquí para hablar de dos informaciones que salieron esta semana, no hablé de la vestimenta de Magical Mirai, me la resguardé para la próxima semana van a ver el video de que espero de Magical Mirai 2020, así que espérenlo ahí, hoy vamos a hablar sin intro, sin nada, vamos a hablar de Miku with Dew 2020 y Snow Miku como tal 2021 hablemos del primero, que en mi cabeza pensé que no se iba a terminar haciendo, este concierto Miku with Dew es como un proyecto de conciertos en China al más puro estilo de Magical Mirai pero con una estética de Miku Expo, donde cada año se presenta Hatsune Miku en China en varios recintos y este año, bueno, por obvios motivos, no se iba a realizar o bueno, no se tenía en mente realizarse tanto que tardaron muchísimo tiempo en avisar que se iba a hacer es por eso que se va a terminar haciendo de manera online y esto va a ser el 25 de diciembre por Bilibili, una plataforma al igual como si fuera YouTube o Nico Nico pero de China y de manera gratuita solamente en China, con lo cual no vamos a poder verlo nosotros hasta que lo filtren ¿Qué quiere decir esto? Que no se vuelvan locos buscando VPNs y cosas para intentar descubrir y buscar el concierto porque es casi imposible lo hemos intentado varias veces, hemos podido para Magical Mirai 2019 pero no les aseguro nada, así que tenga paciencia seguramente se va a terminar filtrando, con lo cual van a poder ver el concierto, no sabemos de qué manera va a ser no tenemos una certeza de qué es lo que van a terminar haciendo o cómo lo van a terminar haciendo porque no pueden moverse a China, con lo cual es probable que lo graben en Japón y de ahí lo transmitan en China la ilustración que están viendo ahora mismo fue hecha por Bison, un ilustrador chino y la temática que está teniendo este evento, concierto, digamosle, es de vacaciones muy raro quizás, no sé, pero es interesante le tengo un poco de esperanza porque quizás nos muestren canciones de Magical Mirai que quizás no podamos ver así que estén esperanzados de que podremos encontrar quizás canciones de Magical Mirai ahí o quizás es todo lo contrario y nos transmiten un mashup de Miku with You 2017, 2018 y 2019 mezclado no sé bien qué van a hacer, todavía no hay mucha información al respecto y no creo que la haya mucho más el concierto se va a hacer justamente en Navidad vamos a ver qué nos depara y vamos a ver qué pasa con este concierto ahora sí, vamos a hablar del plato fuerte del día de hoy Snowmiku 2021 Snowmiku como cada año se hace en Sapporo en febrero para invierno y este 2021 no iba a ser la excepción este va a ser del 4 al 11 de febrero en Hokkaido donde se hace desde cada año, desde el 2010 con lo cual es una tradición ya de Hokkaido, de Sapporo que se haga el Snowmiku no confirmaron como el año pasado, no confirmaron bueno, el año pasado, este año no confirmaron que iba a haber concierto con lo cual no esperen que haya concierto pero sí va a estar el evento esa semana va a estar el Snowmiku el cual es tradición y es más, un festejo de la ciudad donde puedes ir a varios recintos, varios lugares y vas a encontrar cosas de Snowmiku tanto que hasta un tren preparan desde diciembre hasta marzo con la temática de Snowmiku la ilustración que están viendo ahora fue hecha por Nekomi el ganador lo anunciaron por allá de no sé cuánto pero lo anunciaron creo que a principios de agosto, no me acuerdo bien cuando lo anunciaron al ganador que esto se hace todos los años como tradición anuncian al ganador de la ilustración de Snowmiku en Magical Mirai este año Magical Mirai se pospuso con lo cual lo tuvieron que anunciar de manera virtual y terminó ganando esta que la ilustración fue hecha lo digo de vuelta por Nekomi que como dato curioso suele hacer personajes para VTubers figuras y videojuegos según la página Mikofan y la canción promocional hecha que siempre hacen canción promocional el año pasado la hizo Harumaki Gohan llamada Poca Poca Planet es hecha por Heavens que Heavens lo conoceremos por canciones como con lo cual le tengo fe porque es una unas baladas que pueden quedar muy bien en Snowmiku y espero que esté bastante buena no le tengo mucha esperanza porque Heavens no es mi super autor favorito pero hay que esperar hay que carnarle un poco de fe y ver que es lo que nos puede llegar a preparar nada más me gusta la ilustración de Snowmiku 2021 se me hace demasiado cute tiene esa estética de navidad muy europea del del 1700 1600 que le queda bien le queda bien y volvemos a tener un traje grande y holgado que no es lo que tuvimos en 2020 así que está bastante bien es bastante cambiante y veamos que hacen por ahora como les digo no está anunciado ningún concierto para Snowmiku así que no esperemos concierto les digo así se los digo muy de frente porque el año pasado les dije el mismo el año pasado les dije con Snowmiku 2020 de que no iba a haber concierto y no lo hubo así que aquí nos esperemos mucho creo que nada más muchas gracias por ver este video síganme en twitter y en instagram como tonmiku- que ahí voy a estar seguramente anunciando nueva nueva información más que nada en twitter que vaya pasando y yo no pueda dar porque hay videos entre medio nada más y ah síganme en facebook como Miku Concerts y nada más nos vemos en un próximo video de Miku Concerts ¡Gracias! 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 ¡Gracias!